...y pues soluciona, vamos a ver cómo le va en estos loser semis. Vamos a ver qué tiene para ofrecer el buen Gumi. Aparentemente entonces el Gumi le ganó a Toppo porque creo que estaban en su round. 3-0. 3-0 nos dice el buen mixo. Bueno, Toppo no debe estar contento con eso, pero... Ni modo. ...veamos al buen Gumi desenvolverse y hasta recién estos combos. Exacto, y vemos muy buen downer de este Gumi para quitarse un poco la presión de Vike. Ahí están los downfields y la presión por parte de Vike. Continúa buen parry, pero aún así el Dancing Plate le alcanza a pegar los siguientes dos golpes. Sí, vamos a ver. ¿Cómo? Pues poco a poco Gumi te digo, o sea, pacientemente se trata de adaptar. Le pegó antes de que le pegaran el downer. Buen parry. Buen parry. Uy, el edgeguard. No. Ay, por dos pixeles falla ese counter que hubiera sido fatal para Vike. Y Vike se salva por cuestión de nada. Sí, creo que fue un poco de falta de awareness de Gumi de la distancia que corre el Fred Ritz. Porque ahí, por ejemplo, si cargaba un smash, creo que el buen Vike se nos iba. Pero Gumi no dejará que eso le llegue a la cabeza y jugará a Clint como siempre y se va a llevar el primer stock. Ah, Geek fue quien mandó a Gumi. Y Geek es el Fox que vimos hace rato en Winner's Finals. Sí, pues creo que Gumi va a querer su runback hasta Grants. Va a querer llegar para... Primero tiene que pasar por Kenny. Primero por Vike, luego por Kenny. Si quiere Gumi su revancha. Y parece que sí la quiere porque está jugando excelente. Exacto, ya le metí 87 de daño y Vike no está sabiendo cómo entrarle esta alucina. Como decíamos, la mayor fortaleza de Gumi es su neutral. Sí, sí, bastante paciente. Y la verdad una mona que requiere demasiados fundamentos y pues vemos que Gumi evidentemente los tiene. Exactamente, aquí con 140 de daño. Vike ya buscando cobrarse ese stock. Buen tech, pero no... Ya no tenía brinco. Exacto, Fredo, me quitaste las palabras de la boca. Estamos conectados, amigo. Pues, obviamente, amigo. Somos la mejor dupla de casters desde la Black Plague. Desde Stevie y el Estel. No, desde Fredo y Hueva. Desde la banda Gangrena. Oh, sí. Pero bueno, continuemos en la match, amigos, porque ahí vemos que poco a poco Vike quería traer esto de regreso, pero Gumi aún así tiene un stock entera de diferencia a su favor. Está jugando muy, muy clean el buen Gumi. Exacto, es toda una clase de fundamentos cuando ves jugar a Gumi. De cómo se ve jugar el neutral. Buena opción explosiva y por parte de Vike quitar a Gumi de la orilla, pero aún así él regresa ahí para el edge trap. Sí, brincó sabiendo que el lobby era una opción que vi que iba a lograr. Entonces, pues Gumi muy inteligente y tiene el edge guard. No, prefiere regresar al stage para tratar de trapear y tener un poco más de control. Exacto, ahí está el backer. Va a salir a buscarlo. Avienta el downer, pero no lo cacha. Lo que sí va a cachar es el normal get up con un formidable forward smash. Y poco a poco vi que se estaba adaptando, pero ahora sí llega Gumi. Lo elimina con un forward smash. ¡Saludos! Gracias. Ahora sí, amigos, vamos a ver qué es lo que nos espera en esta siguiente partida. Creo que sí, plataformas, lo que te iba a decir a lo mejor. Pero creo que Lucina también es buena en plataformas. Así es, los espadachines en general son buenos en plataformas. Ayudan muchísimo a extender los combos. Pero ya hemos visto a Vike ganar precisamente aquí en Battlefield. Sí, entonces veamos cómo se adaptará a este segundo juego. Y ahora sí, vamos a iniciar esto, amigos, porque empieza aquí Vike ya con los first. Después de los jogos va a ir a buscarlo. Buen air. Y Vike empezando bastante fuerte, ya 42 de daño. Y quería buscar el grab. Este Ace Gumi no lo va a conseguir. Sí. Vamos a ver cómo poco a poco Gumi a lo mejor pierde la primera entrada, pero le da una... Bueno, empieza a reiniciar el neutral bastante bien. Y pues vemos que ya está un poco más parejo. Ahí está buscando el pobre escuero, le está costando. Le escuchamos hacer gemido de ayuda, por favor. Y va a llegar Papi Charizard a intentar salvar. Sí, ya que te quiere recuperar, ya Charizard es la opción. Vemos que ahora va a cambiar de nuevo. No tenía salto. No, Gumi no tenía brinco. También se sorprende que Gumi, siendo el experto que es, cuando detectara que no tenía brinco, tal vez ya inmediatamente lo vi. No sé qué pudo haber pasado. Sí, fue un error y Gumi no se ve contento. Exacto, pero esperemos no le afecte la mentalidad. O le va a costar más que una simple stop. Y no. Gumi hizo un jugador bastante calmado. Y dijo, pues no pasa nada. Ahorita lo regresamos. Exactamente. Y vamos a ver qué es lo que puede ser, porque ahora tiene déficit de porcentaje contra Vicky, que continúa sorprendiéndonos con estos combos fenomenales de Squirtle. Sí, creo que Squirtle es el asset de Vicky. Sí, es el que más ha estado usando. Sí, le genera mucho daño y... pues ya permite que Ivy sea el que se lleve las stocks, porque Charizard creo que solo lo vemos para recuperarse y tal vez para vivir un poco más. Exactamente, sí. Te decimos, Charizard como que parece ser como peor o menos confiable Pokémon. Sí. Sí, y pues en general es el peor de los tres y se lo llevó otra vez. Exacto, otro forward match ahí cachando la opción defensiva que quería utilizar Vicky para volver al escenario. Ahí le avienta un poco de frame thrower, pero Gumi pacientemente en el escudo, pero va a caer en la trampa. Muy bueno Vicky. Creo que si hacía un poco más de diarias a la izquierda lo podría haber vivido, no estoy muy seguro, pero pues bueno, estamos de Diven y veamos cómo se se vuelve esta última stock de este segundo juego. Ahí vemos a Gumi intentando vetear un poco en esas plataformas, cazar a este Vicky que lo agarra muy bien, 42 de daño y continúa extendiéndolo, quería recetar ahí el neutral, pero se le escapa Gumi. Ahí le leyó el brinco con ese upper. Ahí está buscando este Vicky, alguna opción que le pueda dar un poco más de pie en esta contienda. Otra vez el downer, no. Creo que sí puedes tradear con el upy, no tradear, pero sí llevarse a Lucino. Así es, sobre todo porque el de Lucino te va a lanzar hacia arriba, si tú estás arriba del escenario. Pero vamos, Vicky ya en una situación bastante precaria, como si el banker se lo robó. Se lo robó, le dijo bienvenido a Catepec. Bienvenido a Catepec y Gumi dijo pues... Pues vámonos. Vámonos, aprovechó las opciones que tiene y... Cateras y celulares para enfrente y vámonos. Ya estuvo bandita. Exacto, van a estar los bands de Gumi. Así que vamos a ver qué es lo que va a elegir Vicky. Posiblemente Battlefield de nuevo. Así es, va con el salty romba que a decir el problema no fue el stage, fui yo. Fui yo y... Pero estoy aquí para coronarlo. Exacto. Así que vamos a ver qué es lo que puede pasar. Ciertamente Vicky casi lo tenía en la bolsa. Sí. Pero se sobreextiende un poco. Gumi castiga completamente y efectivamente. Sí, a la hora de regalarle el stage control a Gumi, pues Gumi lo aprovechó bastante bien. Poco a poco Gumi pues con el control, pero no podemos dejar que Squirtle te agarre porque van a empezar los combos que es tan conocido este buen Pokémon. Exacto, y ahí está muy bien con el upper. Gumi unos japsitos al escudo que tapa muy bien Vicky para sacar un combo a partir de ese error. Y esto ya está ahí, ¿ven otra vez? Even Steven. Even Steven Hill. Exacto, Steven Hill 2017. 2017. Aquí está buscándolo Vicky, pero cae mucho mejor este Ace Gumi que ya lo está persiguiendo. Muy bueno, vi para regresarlo hacia el escenario, quitarse la presión y ahora comienzan los combos de Vicky. Creo que ya es cuando empieza a ser peligroso seguir con Squirtle, entonces en cualquier momento Vicky va a cambiar a... Ahí está, nada de coaching, Fredo, ya te hemos advertido acerca de eso. Sí, estoy muy malo coacheando y curseando a los jugadores, amigos. Una disculpa de antemano. Claro que no, simplemente tienes los Ritz, Fredo. Obviamente. Pero ahí cae mucho mejor. Vicky lo está cazando, aguas porque Gumi... Sí, tenía brinco, pero creemos que no. Pero el Edge Guard... Y qué bueno, le dio el rol excelente. Y Vicky hace mucho eso. Va y saca el Downer y aunque no te dé... Él sabe qué opción ya vas a tomar, como que te... El que estuvo tan cerca de pegarte ese Downer te obliga a tomar una opción defensiva. Y que condiciona el Panic Option, que es el... Bueno, la opción tan buena que es el Downer, que luego, luego dices, no, pues tengo que rodar o tengo que levantarme para quitarme de esa situación. Y pues, muy buen Ritz con el E-Forward Smash. Exacto. Y lleva varios así a lo largo que hemos visto aquí en el stream. De su stream. De su stream, pero que se está acabando porque ya viene Gumi a robarle el stream. Pero quién sabe, quién sabe. Vicky, tal vez tiene Plot Armor, quiere aplicar un MKLEO, llevarse esto hasta juego número 4. Juego número 4 y ya después pasarle encima. Pero creo que Gumi no quiere permitirle eso. Poco a poco tiene que cambiar, sí. Y vemos que Vicky ya se ve... En este juego se ve bastante sólido. Exacto, mucho más que en el pasado. Sí, en el juego pasado lo había hecho muy bien en la adaptación. Sí, hasta lo último. Exactamente, pero aquí vamos a ver qué puede hacer Gumi porque poco a poco empieza a mejorar mucho más sus combos. Este Gumi ya ha 61 de daño. Y esas son las conversiones que le convienen a Gumi. Empezar a meter daño sin arriesgarse de nuevo haciendo la suya. Excelente. Sí, Gumi. Te iba a decir, no, necesita un 10% más para llevarse el stock. Pero no, pero no. Necesita un smash cargadísimo. Y además con todo el rage que ya tenían, porque ahorita ya tiene max rage. Pero bueno, hay un tiltcito ahí. Excelente tilt. Y pues escupió la agüita, dijo no la necesito. Me hace más pesado. Necesitamos movilidad. Ajá, cuando estás lleno y ya. Cuando quieres ir al baño y no puedes. Exactamente. Pero ahí lo está persiguiendo Gumi muy bien con esos pommes. Después cachando su movimiento aéreo. Y ahí está. 57 años para Vicky. Que yo creo que igual se está empezando a sentir un poco frustrado. De que lo tenía. Tenía ese porcentaje tan enorme por encima de Gumi. Y en una sola interacción lo pierde. Arruinándose. Que diga, cayendo ahí en el forward smash. Y ahora le leyó otra vez el roll con el down smash. Vemos que Gumi sí ya. El recrab lo esperó. Le entró tantas veces. Lo esperó. Pues Gumi castigó apropiadamente. Exacto. Y ahora vamos a tener aquí a Kenny el hero. A Kenny. A Kenny contra Gumi. Exacto. A Kenny contra Gumi. Vamos a ver quién se puede llevar esto. Pero mientras tanto va a estar el buen Stevie G aquí con ustedes, amigos. Oh, sí. Gracias.